Seguimos con más noticias, con la presencia de más de 76 marcas automóviles y motocicletas inició la Expo Móvil 2018 en Costa Rica. La novedad son los autos híbridos y eléctricos y la variedad de ofertas. Si usted anda en búsqueda o desea cambiar su carro, el periodista Armando Gómez nos tiene los detalles de esta feria vehicular. Vamos a ver, adelante Armando. Efectivamente, Gustavo, nos encontramos en la Expo Móvil 2018, un evento que aglomera 21 marcas de vehículos y por lo menos 10 marcas de motocicletas y cuadraciclos y otros servicios relacionados con los vehículos automotores y con las motocicletas. Precisamente conversamos con uno de los organizadores de este evento que nos detalló, por ejemplo, cuál es el auto más caro o el vehículo más caro que está en esta Expo Móvil y algunas novedades de la edición 2018 de Expo Móvil. Estamos muy satisfechos con la visitación que hemos tenido y acá la gente puede encontrar más de 35 mil metros cuadrados de exhibición. Tenemos gran cantidad de vehículos, motocicletas, cuadraciclos y la gente puede encontrar lo último en tecnología. Tenemos desde vehículos compactos que inician en precios de los 11 mil dólares hasta vehículos de lujo que superan los 200 mil dólares, pasando por vehículos eléctricos que es lo último de tecnología que tenemos una ley que promociona e incentiva la compra de estas unidades. El principal atractivo de este evento es la ventana financiera que se abre en el momento. Estamos hablando que tenemos seis bancos con una excelente oferta, están compitiendo entre sí y tenemos las agencias todas en un mismo lugar. Absolutamente, tenemos una rifa diaria, todos los días vamos a rifar una motocicleta Vespa o Aprilia, entonces todos los participantes en el evento pueden llenar una colella y con esta la depositan en la tómbola y se ganan en la motocicleta. Hacemos la rifa cada noche. Un aspecto que cuentan los voceros de la Expomóvil y es el tema del eterno dilema del consumidor, auto usado, auto nuevo. Precisamente, don Carlos Aguilar, organizador de este evento de la Expomóvil, nos explica un poco cómo se puede resolver este dilema entre comprar un auto usado o comprar un auto nuevo. La venta de vehículos nuevos como una mejor tecnología, vehículos más eficientes, vehículos más eficientes no solo en consumo de combustible sino también en seguridad y contrasta con algunas de las cifras que tenemos en la región donde el promedio de vehículos usados que ingresan a cada uno de los países es mucho mayor que el ratio de vehículos nuevos. Entonces, estamos hablando que son vehículos que vienen de los Estados Unidos de Norteamérica, vehículos accidentados, algunos declarados incluso pérdida total o sometidos a inundaciones. Entonces, estamos trayendo a nuestros países la chatarra que están desechando los Estados Unidos. Solo para acotar a lo que nos dijo el señor Carlos Aguilar, el auto más caro, por ejemplo, en esta Expomóvil oscila los 140 mil dólares y el más barato los 11 mil dólares. Pero, hablando de precio y hablando también de lujo, conversamos con los representantes de la marca Jaguar que en esta edición de la Expomóvil 2018 traen carros verdaderamente impresionantes y conversamos precisamente de los modelos que están presentando en esta feria automotriz. Bueno, acá tenemos en el stand de motores británicos las dos marcas que representamos tanto Land Rover como Jaguar. En este caso, específicamente, tenemos el lanzamiento de lo que es los nuevos SUV de la marca Jaguar. El año pasado presentamos el F-Pace, que es el SUV más grande y este año tenemos como innovación el E-Pace, que es el SUV más pequeño. Un carro con todo el ADN de Jaguar, el mismo ADN que han tenido durante años, pero con las características especiales de un 4x4, un SUV más compacto. De donde todo nace, en estos SUVs o 4x4, nace la esencia precisamente del F-Type, que es un carro muy icónico con todas las características de un SUV superdeportivo. Los autos híbridos también se hacen presentes en la Expomóvil y también los autos eléctricos que sin duda alguna llaman la atención. Y conversamos con los representantes de Purdy Motor que manejan la marca Toyota y también manejan la marca Lexus y las novedades y, por ejemplo, los aspectos tecnológicos que hay en estos carros. Y al igual que Toyota que empezó en el año 2000 con su primer auto que fue el Prius. Una de las principales características que tenemos en la tecnología híbrida de Lexus es que los autos son autorrecargables. Eso significa que no necesitan una fuente exterior de electricidad para recargar la batería. Él se autorrecarga con solamente la fuerza de rodamiento o con la fricción de los frenos. Esas dos fuentes de energía son las principales para recargar la batería. De manera que el auto consume energía eléctrica solo en aceleración y en desaceleración o en frenado está recargando la batería. Esto permite recorrer distancias lo suficientemente amplias y viajar por todo el país. Todos los autos acompañan una promoción de mantenimiento de por vida. Lo hemos llamado de mantenimiento de por vida porque si los clientes eligen el leasing especializado que tenemos con nuestros productos, automáticamente tendrán el mantenimiento incluido por todo el plazo de leasing. Y en el momento que decidan renovar el auto, le vamos a renovar la promoción de mantenimiento. Por eso le llamamos mantenimiento de por vida. Si siguen renovando el auto con nosotros y el leasing, van a tener el mantenimiento siempre garantizado. Bueno Gustavo, como vimos, sin duda alguna la oferta de autos híbridos es bastante variada en esta ExpoMobil 2018 que se desarrolla en Costa Rica. Un aspecto que ha llamado la atención de la gente y por qué no de todos los que pasan por el stand de la marca Toyota, es este auto, este Toyota Hilux, que como vemos es literalmente un transformer. Vean cómo ahorita se está empezando a variar su forma tradicional de un vehículo 4x4, ¿verdad? Y cómo va a desplegar algunas características. Hay que aclarar, este vehículo en ningún momento se puede movilizar más allá de acá. O sea, no puede salir de la ExpoMobil. Este vehículo es solo de exhibición. Este vehículo fue desarrollado por ingenieros de Toyota en Argentina. Y por lo menos lo que nos comentaban los voceros de la marca es que en un futuro no muy lejano se espera que vehículos con estas características, con estas transformaciones, estén en las calles de Centroamérica y por qué no de todo el continente americano y del mundo. Gustavo, con este particular vehículo adaptable a casi cualquier condición, vuelvo con usted al estudio principal. Me gustó ese Armando, de verdad, vamos a estar bien pendientes también de todos los avances de la tecnología y del mundo de los motores que nos encantan tanto. Gracias a nuestro compañero Armando Gómez desde Costa Rica. Amigos, así nos despedimos. Llegamos al punto final de la presente entrega informativa de C24 Noticias. A ustedes las gracias por informarse con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.